¡Bienvenido a mi canal, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege! Estamos con el Pablotas 0906 Y tenemos nuevo evento, aunque de nuevo tiene poco, la verdad Para aquellos que jugaron hace dos años, en el año número 4 de Rainbow Six Siege Les sonará, ¿por qué? Porque tenemos el evento Showdown Pablete, ¿quieres leerme por aquí de fondo qué es? ¿Qué es lo que contiene? Lo leo yo si quieres Cuéntalo tú Venga, va, hay que pagar que te está el pavo, no ve Vale, gente, modo de juego Es un 3 contra 3, son rondas muy rápidas de un minuto y medio, no es fase de preparación Y tenemos el modo de asegurar la zona, ¿vale? Los atacantes deben asegurar la zona o eliminar a los defensores Los defensores tienen que proteger la zona o eliminar a los atacantes Vais a ver por la estética, para todos aquellos nuevos que lo juguéis Que literalmente es como si fuera un evento de vaqueros ¿Vale? ¿Por qué? Porque tenemos solamente armas semi-automáticas Equipamiento Cada agente llevará la escopeta de doble cañón, boss 12.2 Y el revólver, pues eso, el revólver, vaya hombre, mierda de posiciono, la verdad Lo que garantiza duelos frenéticos Lo que sí que garantiza es unos campeos re bárbaros de los defensores Pero bueno, vamos ya directamente a la partida Así que, Poblete, let's go Como diría el Pablo Let's go Let's go Fuerte verdad Pues que me parece un buen homenaje al no trabajar, la verdad Y, joder, le lo han clavado, tío Toma, el naticazo, eh ¡Clavo! ¡Es verdad, tío! ¡Hostia! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Ojo por el que se ve los tiros a la cabeza! ¡Eh! Las granaditas, las granaditas ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Buah! Creo que yo no tengo la ente... ¡Oh! ¡Uno que abajo en mí! ¡Hostias, cabrón! ¡Joder! ¿Qué cojones, Pablo? ¡Hola! ¡Madre mía! ¡Perdóname! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Perdona! ¡Que no tenía la interfaz puesta! Me voy a salvarme, corre, que me muero ¡Voy, voy, voy! Eh... Siento esto súper lento, tío ¡Me mata, me mata! Y me mata a mí ¡La madre que te repario, Pablo, tío! ¡No tenía la interfaz puesta! Pero me pensaba que no son enemigos, lo siento Y digo, joder, digo Tío, ¿no notas como diferente la sensibilidad en plan... ¡A la punta! ¡Pues eso que das oncerías en jugar, ¿no? Puede ser perfectamente, eh Bueno, Pablo,ete, uno para dos Ya puedes cruchar porque te ha pecado en todos los dientes Izquierda para tope Eh, punto uno ¡Oh! ¡No pasa nada! Por cierto, gente Hay muchísimos, pero muchísimos easter eggs, ¿vale? Eh... Tengo un vídeo sobre ello en el canal Por si queréis verlo Seguramente lo veré de nuevo en directo Que estaremos tanto Pablo,ete, como yo en directo ahora Y eso Hay desde... Una tumba con un cadáver, que es un alien A... Vamos a ver este De hecho, vamos... Vamos a la cueva, Melo Vamos a la cueva, que yo me acuerdo dónde era Era a la izquierda del todo Me acuerdo perfectamente Mira, hay un suscriptor diciendo Dicen Buenas, Pablo,otas Caramelo, probando el nuevo evento Sí No tenía la interfaz puesta Me pensaba que eras un enemigo Es del loco, la verdad Vale, gracias Por aquí, por aquí Madre mía, el filtro que le han pegado No, no era para... Era para aquí, Pablo, ¿dónde vas? Sí, 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 no Era aquí Era aquí, a la izquierda Sí, tío, aquí ya Madre mía, te he perdido el palo, ¿eh? No, no, no O al filtro que le han puesto Que parece literalmente Como se ve ¿Dónde? ¿Dónde lo tienes? ¿Ha muerto? Sí, ha muerto ¿Bueno? Eh, que eso, que literalmente El filtro este parece Como México, ¿no? Como lo ponen en las películas americanas Con un filtro así súper... ¿Uno, Injur? Voy, voy Gente, llevo 11 días sin jugar Y, evidentemente, no voy a ver nada ¿Estás allí con él o...? Vale, una cosa muy cerda Sí, lo tengo conmigo Tipo, ¿para qué? ¡Cómale! Una cosa muy cerda Es ir con el revólver, ¿vale? Hay que ir directamente con la voz Y intentar pegarlas, ¿vale? Como yo, miro Y bueno, ahí tengo que ir con el revólver Pero, oye Tipo, hay que quitarnos esa costumbre Sí, sí, sí Pero, va a ser una partida muy corta O eso creo Así que vamos a jugar Varias partidas, yo creo, ¿no? Es verdad Es que es a mejor de tres, claro Es como una casual, básicamente Sí, sí, sí Entonces, bueno A mejor de tres no No, a mejor de cuatro, entonces Sería Eso es Entiendo Claro, sí O tampoco Mejor de cinco No sé, gente En fin Que vamos a ganar y punto, ya Es una casual normal Pues eso, eso Eso Pero sí, son bastante rápidas, tío Porque no hay Ni fase de preparación ni nada Entonces, son bastante, bastante rápidas Mira como Mira, tenemos granadas de humo Y granadas de fragmentación Me gusta Vale, mira Te estás tirado, tú ¿Te das a cuenta que han metido Eh, una arriba, una arriba Arriba, arriba, arriba Ay, le he pegado, le he pegado Creo que lo deje a injured, ¿eh? Le tiro a pie Ah, no, no, no Tienes, volvete No tenía ni una paulete Acuchillado Otra más No, no tengo balas Aguantamos, aguantamos Muerto uno aquí Izquierda Let's go Ya, pero es que me he quedado sin balas, tío Y como no tenía ni una, pues Te digo Después de 11 días, ¿vale? Que directamente es lo que llevo sin jugar Me encuentro como si fuera un inútil perdido, ¿eh? No, pero es muy divertido este evento Sí, 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 sí No había ningún tipo de sentido Yo la verdad que tenía muchísimas ganas de jugarlo Y bueno, en directo vamos a activarnos los potenciadores y todo Es verdad Tendríamos que haber activado ya Pero vamos a darle un vicio brutal Sí, sí, sí Es una locura, es una locura Sí, sobre todo, gente Aprovechad ahora para jugar estas primeras horitas, ¿vale? Esta hora y media, dos horas Porque luego ya empieza a la gente a traizar de la topes, ¿vale? Así que ahora es para el turno de eso Literalmente de divertirse Tira un humito, humito Madre mía, tú ¡Eh! Oh, derecha, sí, sí, sí ¿He pegado? ¿Muerto? Muerto ¿Dónde está el último? No sé, con el Kirin Con él, ¿no? Con él, con él ¿Lo tienes que tirar por ahí? ¡Ojito! ¡Ah! ¡Lo tiré! ¡Esa es! ¡El pavo de quieto! ¡No, vamos! ¡Pero no partida! Muy buena Sí, además en la siguiente Porque te digo Mira, cositas a decir Como veis son partidas súper rápidas Porque son ronditas Bueno, espérate No me acordaba de esto Bueno, bueno, bueno ¡Hola! ¡No hay MPP, amigo! ¡Ah! ¡Estás muertas! ¡Ande vas, bro! ¡De dónde está que estaba, amigo! ¡Oh, qué guapo! Mira, es el MVP de cada equipo Pues eso mola, ¿eh? En verdad, ¿eh? Eso mola, tío Vamos a decirle Igualmente al chaval Bueno, el que dice igualmente Dice no porque se ha quedado estopillado Vale, lo que voy a decir, gente Que se farmean muchas chapas Porque es como si contara Como una partida normal Pero literalmente Han sido cinco minutos de partida Así que Déjate, bate el pase ¡Qué locura! Puntos 390, tío No, no, 390 Luego el tema de que te pueden tocar los alfapacks El tema de las chapitas Vamos, vamos a pegar una farmeada flipante Porque encima es No hemos dicho nada Pero es desde el día 21 al 20 ¿Cuánto, Pablo? Al 28 Vale Del 21 al 28 Han puesto el mensaje por Twitter Hace cosa de dos horas Es por lo que le he dado al buscar, ¿vale? Pero bueno, esto es así de guay Que Han puesto el mensaje en Twitter Como dos horas antes Y es en plan, tío Pero en plan Sí El evento estará disponible el día 21 Digo, vale, estamos a día 21 Pero ¿a qué hora, sabéis? Ha sido René Busy España El que dos horas más tarde lo ha dicho Yo me he ido al gimnasio Y Pablo está más dormido Y yo más dormido De hecho, es que nunca han hecho eso Quiero decir Siempre a lo mejor Han dicho ya la hora directamente O lo han sacado directamente O a lo mejor 5 o 10 minutos Somos Lo que esperamos la gente O suele esperar la gente de más Pero este no Esto ha sido dos horas así Dos horas o algo así Es una locura Me ha sorprendido Porque Vamos, eso Lo que decía Pablo De normal No avisan Y aquí han avisado Dos horas antes Por cierto Vamos a aprovechar Para ver la colección Melo La colección Es la misma De hace dos años Es la misma De hace dos años Para la gente que no la haya visto Pues la verdad que no está mal Pues Melo Podríamos hacer un llama cuelga Un poquito Llama cuelga Para que no la desbloquee Es que yo la tengo Ah, es que yo la tengo Pablo Ah, sí Ya, del teléfono Claro Si es que yo tengo todavía Un alfapack Del de hace dos años O sea, ahí sin abrir Ah, claro Pero por si tú ya la conseguiste Hace dos años Claro Bueno, de hecho Voy a tener El de aquel entonces me parece Y el de ahora Es verdad Es verdad Y ahora llamaré a Tito Ubi Para que me dé crédito En plan de Para tener la colección En plan, si ya la tengo Ya, pero Literal, literal No ha tardado nada en buscar No, no ha tardado mucho La verdad Y esto mola No, porque es que Las partidas son eso Sí, sin fase de preparación Que es lo puto coñazo O sea, en plan Estaba por culo Pero te haces cuenta Que sí que han hecho Creo que un cambio Y es el tema de las ganadas Que al principio Sí que podías tirar La ganada de una Ahora ya no Hay culo Tira con un tirado Vale, estoy con un tirado Otra Si, están afuera Es la escalera Es la escalera Piñote Toma Para ti algo más Es el último dentro Diría, ¿no? No, está fuera también Toma Nos tenemos nosotros Sí, señor Esto para practicar Viene de lujo Es que estaban todos fuera Mira, había dos Aquí he pegado las escaleras Y luego uno al fondo Pues he tirado a uno Que estaba al lado de la escalera El otro se ha subido Sí Y el otro pues se ha comido Un granadito Se ha comido una arara Y de dos Sí, sí, sí Madre mía A mí con lo que me gustan Los eventos Para farmear el pass y tal Y encima con el boosteo Que me voy a meter Y aparte, tío Que es un evento rápido ¿Sabes? Que está entretenido, tío A mí me mola mucho Por eso, ¿sabes? Porque no es coñazo ¿Sabes lo que te quiero decir? Por ejemplo El único problema que había En el... En el containment ¡Hostia! Hay uno derecha Y otro izquierda Le spawn Le spawn uno, ¿eh? Todavía Ay, me ha dado, ¿eh, Pablo? No voy a asomarme, la verdad Aguanta, aguanta, aguanta No, asome más Sí, se va uno Una izquierda ¿Vale? Vale Creo que a uno le he pegado ¿Uno le he pegado? Así le con buen timing Me puse a la izquierda, Melo Voy a vestir contigo, ¿eh? Pusamos, pusamos Tengo un esquema pegado Vale, vale Mira para aquí, Pablo ¿Te acuerdas? Vale, el... Arriba, arriba mío Arriba mío, Melo ¿Te tira a piña? Vale, nada Aguántale Aguanta, vale Aguanta, que es la que tenemos Por aquí Vale, voy a pulsar el punto Hay que cargárselo a este No van a pulsar el punto Vale, muerto ¿Otro? Los dos, vale, ojo Uno derecha y otra izquierda Me ha pegado, tío Está uno a uno de vida, ¿eh? A un tiro No sé si le pega Aguanta, aguanta Te tienen que pulsar 20 segundos ¿Buena eso? ¡Hostia! Ese, aguanta, uno El clase Ve la pipa ¡Oy! He ido a pipa Pero pensaba que lo otro se iba a cubrir, tío ¡Ay! ¿Qué va a hacerte, tío? ¡Qué buena! Me ha pegado ahí Sí, sí, sí Una vez que cojamos ahí el puntillo de la voz Vamos a ser literalmente Jesús No, pero tal cual Yo recuerdo que era Dios, ¿eh? Aplegar así flick y no sé qué Ahora mismo pues soy un pedazo de inútil Vamos Sí, sí, sí Y otra cosa que te quería comentar A mí me gusta, tío Que reciclen eventos de este Sí Así rápidos Como eventos arcados Me gusta Eso sí El tema de reciclar alfapack Eso ya es otra historia Ya Pero el evento como tal me gusta, tío Que lo reciclen, ¿sabes? Sí que es cierto que no me gusta Que reciclen todos para una temporada nueva ¿Sabes? Sí, sí Pero para esta temporada no va a ser el caso Eso, por lo menos, se supone Vente por aquí Pablo, vamos a ver esto Izquierda, izquierda Voy Vale, a ver si quieres para tal A mí personalmente, gente ¿Qué opinas solo sobre eso? El tema de que reciclen eventos y tal A mí me parece ¿Cómo que no? ¿En serio? Pues vas a flipar Nunca ¿Tú qué ojones? Mira, mira Abre esto, abre esto Abre, abre Abre Yo nunca he pedido por aquí Mira lo que hay aquí El de Lorian, tío De Regreso al Futuro A ver, tú no lo entenderás Porque eres muy jovencito No, no, sí, sí No lo he visto Escuché al Luzu hablar sobre eso Hola, un tío aquí Pues muy guay, ¿no? Envigado Calpeándome Bueno, lo he dicho, gente Eh Disfrutad durante la primera ahorita Porque si no se va a llenar Todo el rato así, de hecho ¿Vale? Mira esto ¡Se busca! Hay pequeñas cositas aquí Hay muchísimos De hecho, vete atrás De hecho, tú tienes un cartel Que te mandó Uvi, ¿verdad? Sí Sobre eso Creo que lo tiré hace poco De hecho ¿En serio? Creo que sí Creo, ¿eh? No lo sé ¿Cómo? O si no y cómo Pues voy a meterme ya al punto Y yo iría, ¿eh? Sí, te miro el drone Espérate ¡Arre! Se miro el drone Eso se rompe todo, ¿eh? Pasa del cual, man Sí, ya, ya, ya Ola, no se ve que se rompía tanto Ola, se presenta para ello ¡Oh, iba! ¡Ah! ¡Oh, iba! ¡Oh! ¡Qué pena! No se ve que se rompía tanto, ¿eh? Yo creo que eso es A ver, tú tiras una piña ahí Eso se rompe El tiris, ¿sabes? Ah, sí Supongo Diría, ¿eh? No sé Yo es que he tirado Creo que una sola piña Y esa es la que mataba el tío No, no te he vuelto a tirar nada Yo es que si la tiro Es para matarla Yo para tirarla Para enseñarla A mí eso no Pues esta partida Así complica Esto hay que remontarlo Me ha pillado una libi Y vamos a rusear ¿Qué no ruseamos? Ruseamos rusear A todo rato Pablo dice Vamos a cambiar Y hacemos lo mismo Y de todas partidas A todo rato ruseando, ¿sabes? Bueno, es que pena En la que me ha quedado yo Uno para dos, tío Que está bien el tejado Me quería haber quedado dentro El tren nunca lo había visto Literalmente Creo que izquierda a tope Esto es por aquí Que se pueden asomar las cabezas Sí, izquierda a tope Hay uno campeándome No, sí que es lo que te he comentado No, ya Si me ha pasado el mismo Te tira piña, ¿eh? No, lo tira así Arriba, ¿no? Sí, arriba, arriba Madre mía Ya empezamos como siempre, gente Atacantes a esperar Y defensores a tener que ir por ellos Oh, qué pena Digo el play Gente, pues igualmente Buena partidita Bueno, vamos a calentar las manitas ahora Un poquitico Esperamos, te metí una cosa Sí, no, no Que ahora igualmente Vamos a estar jugando en directo Vamos a un montón de partidas Sí, sí Sí, sí Sí, porque encima Le han puesto el evento súper tarde Así que sí 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 Hostia Me ha pillado con la guardia baja Tío, qué fuerte, tío Qué fuerte ¡Machista! Tío, qué fuerte Tío, qué fuerte Gracias por ver el video.